Bueno, bienvenidos todos a este acto, que yo creo que es el acto que empieza la celebración del doctorado honoris causa que la Universidad de Cala ha decidido otorgar a José María Pérez González Peridis. El próximo martes tendremos el acto principal, que es el doctorado, que se hará el acto en el Paraninfo y que, bueno, no podemos invitar a todo el mundo porque por el tema de COVID está muy limitado, será en el Paraninfo y será a pocas personas. Por eso queríamos antes que aprovechar y conocer y que podamos conocer todos a Peridis en un entorno un poquito más fácil, que los alumnos de la escuela también tuviesen su ocasión de conocerle y que de alguna manera hacerse coloquio. Este coloquio que va a ser una horita porque luego tenemos que hacer la inauguración de la exposición y la exposición de la obra de Peridis que tenemos en la escuela. Pero bueno, por lo menos yo creía que era interesante hacer este pequeño relación en el que todos los alumnos le vierais. Esto se está grabando ahora mismo, no se está haciendo en directo en streaming porque aquí no hay una buena cobertura, pero inmediatamente acabemos la sesión, lo podréis ver todos en internet y lo tendremos por streaming colgado en las páginas de la universidad. El espacio nos parece maravilloso, seguro que hablan de él, pero porque es el corral de comedia de Alcalá, en el que Peridis es una de las obras que él intervino en su restauración, o sea, una de sus obras más importantes y es un espacio que ahora podéis hablar. Yo no quiero hablar más porque yo no vengo aquí más que a hacer la presentación, solo deciros que le va a guiar la entrevista a Álvaro Moreno, profesor de arquitectura, profesor que estuvo con nosotros y que tuvo ya una magnífica entrevista con Peridis y que la podéis ver en BBVA, que está colgada por la red y que yo creo que es muy interesante que también si os apetece, después de esta reunión, de esta sesión, os apetece conocer más a Peridis, podéis verla allí. Sin más, os doy la palabra, Álvaro. Sí, efectivamente hicimos una entrevista previa, pero nos maquillaron mucho más, ¿verdad? Yo no sé si vamos a reír igual de guapos. Bueno, que me quito la mascarilla. Preferiría que en vez de mascarilla nos hubieran dejado. Queríamos hacer, tanto José María como yo, un encuentro de verdad con estudiantes y que poner unas sillas por aquí estuviéramos un poco más cerca. Parece que el protocolo COVID no nos ha dejado. Pero como os tenemos más o menos ahí al tiro, pues intentaremos que estéis más aquí que allí enfrente. Sobre todo porque yo no me he preparado nada y espero salir de esto como pueda. Entonces os pediría ayuda en determinados momentos porque ya os digo que esto puede salir como salga. Confío también mucho en José María porque tiene muchas tablas y aquí también hay material con el que hay que trabajar. Entonces, la otra vez ya te pregunté lo primero. Por esa personalidad tuya que tienes, ese empeño polifacético, ya nos han contado que, y ellos lo saben, arquitecto, dibujante, ¿qué tienen en común todas esas facetas? Hombre, arquitecto y dibujante lo tienen todo. La base de la arquitectura es el tipo. Sí, y escritor y montador de talleres y animador. Bueno, en la vida hay que hacer un poco de todo. Se van sumando los años, de la arquitectura a lo mejor no se vive y hay que tener otros recursos. Las personas no nos agotamos en una profesión. Siempre dicen a la gente, tú que eres, humorista o arquitecto. Y por qué no puedes ser humorista por la mañana, así todo el día, arquitecto cuando te toca y cuando te sale. O sea, hay tiempo para todo. Lo que pasa es que hay que tener ganas de hacer otras cosas. La vida la vemos con unos ojos, porque lo que nos caracteriza a todos es la mirada. ¿Qué mirada traemos al mundo? Verás que tiene una mirada. Goya tiene otra mirada. Van Gogh tiene otra mirada. Cada artista trae su mirada, su particular visión del mundo. Y bueno, pues tú puedes tener mirada de arquitecto y es ver la sociedad de una manera. El arquitecto tiene la suerte, vais a tener la suerte de tener una profesión que en sí misma es polifacética. Yo empecé haciendo casas prefabricadas de madera, que eran muy finlandesas y que probablemente son de los mejores trabajos que he hecho en mi vida. Y aprendí mucho, que era admirar el módulo. ¿Cómo hago yo para encajar los materiales estándar, como el pladur, que entonces en España no había, pero lo traían de Francia, se llamaba prejipán en vez de pladur, o prejipán. ¿Cómo aprovechas bien la madera? ¿Cómo aprovechas las características de los materiales y la expresividad de los materiales? Si te pones a hacer casas de madera, te salen casas finlandesas enseguida, o suecas, o norueños, danesas eran muy bonitas. Álvaro Alto, pues ha hecho cosas preciosas con Jack Ose. Ese fue mi primer trabajo y me metí de lleno en él. O sea, ya había acabado la carrera, me llamaron para firmar y traían unos modelos. Eso no os va a pasar a vosotros. Era otro mundo. Era otro mundo, sí, sí. A veces te llamaban, se acababa la carrera. Bueno, y fabricaban unos modelos cerrados, que no tenían que ver nada unos con los otros. Cidad, salía a la casa, había una que se llamaba Vingacra, otra Gautenburgo, como las ciudades de Suecia, ¿no? Una cosa cerrada. Y yo vi que tenían unos elementos comunes. Un material base que tenía 1,20 por 2,40. Una modulación estupenda. Y a partir de eso, pues yo hice una cuadrícula y dije, vamos a hacer que los elementos puedan utilizarse en cualquier casa. Es decir, que yo tengo un mecano. Y bueno, se tiene sus complicaciones, pero me dio para hacer unos unas casas que tenían su propia personalidad. Eso tiene que ver mucho con lo que dice siempre de la curiosidad, O sea, de repente, meterte con una cosa que te llega nueva y no recibirla directamente, sino, oye, voy a ver de qué va esto. Eso fue lo que hice. Y eso, aplicarlo a cualquiera de tus... Y recuerdo que hice, estuve un año para encajar y aprender a hacer prefabricación. Y entonces, yo estaba metido en la prefabricación y luego, enseguida, me lié con el monasterio de Aguilar y pasé a la rehabilitación. La capacidad que tiene la arquitectura y el arquitecto es la versatilidad que te elusive para más cosas. porque si yo puedo hacer o arreglar o restaurar un teatro o hacerle de nueva planta y un campo de deportes, porque se aprende o se intenta hacer de todo, de todo lo que es eso, lo que te sale del concurso que gana. Pero en concursos, mira que se hacen ejercicios de arquitectura. Yo recuerdo un año que perdí 30 concursos seguidos y lo mejor del concurso era no desanimarse nunca. Ese sería un consejo que os daría yo hoy. Que no tiréis nunca la toalla. O sea, hay que intentarlo y hay que intentarlo y hay que intentarlo. Pero luego te salen cosas o problemas, cosas, pues maravillosas. Marta Nieto que está por aquí. Marta. El proyecto que hicimos de la Alameda de Osuna es de las cosas más hermosas que puede hacer uno. Lo escribe muy bien Mónica Luengo en el librito que ha hecho de la Alameda. Un parque, un capricho en ruinas donde los edificios están cerrados y están degradándose y donde el jardín está abandonado. Los dueños querían hacer una urbanización, lo compra el ayuntamiento, una joya. Y entonces montamos un tinglao con fondos europeos que los habíamos promovido nosotros desde la creación de las escuelas hasta ayer para recuperar aquello con licenciados. Recién acabada la carrera, historiadores, restauradores, arqueólogos, arquitectos y cien chavales y chavalas del paro que no habían trabajado nunca, la mayor parte de ellos. Yo me acuerdo de Yuma, que era uno en la jardinería, que no se podía poner el casco porque tenía una cresta de Cherokee. O sea, tenía la cresta y primero la cresta antes que el casco. Primero la cresta, eso no sé, eso era intocable. Bueno, pues no llevaba el casco y Yuma, pero había muchos Yumas. Y bueno, ¿dónde fuimos? Pues las aulas que eran. El búnker de Miaja de la Guerra Civil y allí estaba el taller de electricidad. El taller de jardinería estaba en unos barracones que se iban consolidando y restaurando a la vez que avanzaba la obra. Pero la obra ¿cómo avanzaba? Con cariño, con amor. Es decir, documentándola, conociendo la historia, conociendo la historia de la familia Osuna, conociendo las vicisitudes del parque y buscando en el suelo las antiguas canalizaciones, los caminos y el parque del capricho resucitaba y brillaba a la vez que los chavales y las chavalas embellecían. Lo más bonito de todo era que venían desanimados y tal y poco a poco o rápidamente empezaban a medrar que dicen en los pueblos. Eso tiene que ver mucho con el aprender haciendo. Y era aprender haciendo y hacer aprendiendo. Pero ¿quiénes se han enseñado? Titulados, recién acabada la carrera o con unos pocos años de experiencia, trabajando en equipo y aportando cada uno lo que sabía de su profesión. Y luego albañiles, herreros, carpinteros y aquello era una verdadera escuela donde aprendían un oficio y donde aprendían la dignidad del trabajo de cumplir con un horario de saber obedecer, entre comillas, escuchar a los monitores, a los maestros y todo en un ambiente de absoluta igualdad y camaradería. Allí nadie era más que nadie porque es que además no se distinguía por las edades quién era casi el monitón y quién era el alumno o la alumna trabajadora. Pero la experiencia de ver renacer al parque del capricho y cada una de las piezas de arquitectura, el salón de baile, la casa de los viejos, el avejero, el palacio en parte, pues el palacio en alguna parte estaba sin cubiertas, los muros eran de tapial. Yo recuerdo que hubo un arquitecto, bueno, primero decían que cómo teníamos así a los chavales sin aulas, pero bueno, era la propia obra el aula, pero es que tenían que hacerse ellos el aula. Y entonces lo bonito era que había que hacerlo todo, sacar de la ruina aquella maravilla que es el parque más hermoso de Madrid, aprender un oficio y hacer un proyecto de viabilidad de todo aquello. Se levantaron mil planos casi, Marta, y bueno, pues en dos, tres años, vaya que si se notaba, ¿no? ¿Cómo los tenéis aquí? Pues mira, aprendiendo un oficio, ganando un sueldo, llevando a casa una sonrisa y un, pues fíjate la diferencia entre un chaval de 22 años o 21 o 17 en paro a un chaval que ya tiene la nómina, que tiene compañeros, que le reconocen y que recupera la dignidad por el trabajo. Pues ese era el proyecto o de los proyectos en los que andábamos sumergidos, ¿no? Éramos muy jóvenes, yo incluso casi tenía pelo, no lo había empezado a perder, pero casi tenía pelo y... Pero también como técnico es toda una lección de cómo enfrentar un proyecto, ¿no? alumnos, ¿no? Alumnos trabajadores, ¿eh? de Arrana delante. No, pero tú como técnico y los arquitectos que estaban allí trabajando contigo, que la manera de afrontar ese proyecto fue una manera en la que primero analizas el lugar, entiendes el sitio, entiendes... Y lo hacemos todos. Pero es que estaba un equipo que estaba conmigo, que eran Santiago Gamón, crítico de arte, un tío brillantísimo, Carmen Añón, especialista en jardines, excepcional, Salvador Pérez Arroyo, que venía menos, pero bueno, pero Navasco es catedrático de la escuela. Es decir, había un equipo rector, por así decirlo, un responsable máximo de escuela y de todo lo demás que era yo, de promotor, un director de la escuela, un subdirector de la escuela, monitores de la escuela. Entonces, bueno, es que era una gozada porque era el proyecto, la obra, estaban implicados y bueno, ya te digo, salieron pues unos planos a una escala de una calidad impresionante. Entonces, es una experiencia vital que nadie nos impuso, que la propusimos nosotros. La propuse yo, esa fórmula, porque acababa de inventar o crear las escuelas taller y conseguir fondos europeos para aquello. Es decir, pagaba Europa el 60%, 50% y el ayuntamiento pagaba el resto, los materiales también. Pero lo he contado un poco para que veáis las posibilidades que tiene el arquitecto como organizador, como diseñador, es que la propia profesión es polifacética. Incluso al final puede terminar de modisto, como valenciaga. Están abiertas las puertas, es decir, todo es arquitectura. ¿Y en escribir? ¿Eh? ¿Y en escribir? Bueno, pero escribir eso viene después. Uno escribe o dibuja. El dibujo, pues, yo desde luego os recomiendo, pero además hay algún profesor de dibujo por aquí. ¿Alguna habrá? Eso es. Pues que lo disfrutéis el dibujo, ¿no? Porque es muy útil. Yo, cuando estaba en la escuela, que el dibujo era vital para ingresar, hacía el servicio militar en el Ministerio del Aire y no podía ir a la escuela. Entonces, hacía caricaturas a todos. Me llamaban a cabo caricaturas porque me servía para soltar la mano. Y entonces, bueno, un día, mi primer día en la escuela, porque ya había hecho la instrucción, me escapé del Ministerio del Aire, plaza de la Moncloa, a la escuela. Me puse el traje de faena y fui para la escuela. Y entro en clase por la puerta de adelante. no sabía ni dónde estaba el aula, había preguntado. Y veo que entro por la puerta y todo el mundo suelta una carcajada. Iba vestido de cabo. Se me había parado el reloj y entré en el aula cuando ya estaban a punto de salir. Y dijo el profesor, el cabo a la calle. Me echó inmediatamente. Esa fue suspendido a divines. Yo de aquí no paso. Pero me sirvió la caricatura para encajar. La estatua no se movía. La esquilina. ¿No? El niño la pina. No se movía. Bueno, de hacer a alguien que se está moviendo a una estatua que no se mueve, que es ventaja con la estatua. Y luego veía lo que hacían los demás. Si hacían así con el dedo tal. Y así fuimos pasando. Pasando. Pero todo vale para todo. Y la profesión, la profesión de arquitecto es un privilegio. Porque te da una mirada de la vida de las personas, de las familias, de la sociedad. Sobre todo si tienen la suerte de ejercer. Oye, ya que estamos con profesores de dibujos y con alumnos y que has hablado de lo del dibujo, esa pasión tuya por la línea, cuéntales algo de qué significa la línea para ti cuando... Pues la línea es el hilo conductor. La línea es eso que trazas y coge alma inmediatamente. O sea, hay una línea sin alma y hay una línea que ya tiene vida. La suerte es conectar con el inconsciente para que tu inconsciente infunda vida a la línea que trazas. Entonces, sea lo que sea, tiene alma. Yo, me maravillan, me maravillan los dibujos de los arquitectos, los primeros croquis que hacen. Y ahí está todo, porque han captado el alma de la edificación que van a proponer. Que sepáis que aunque lleváis mascarilla, a alguno de vosotros él os mira y en su cabeza os está ya dibujando la caricatura. Me contó a mí un día, bueno, contalo tú, de que luego eres capaz de dibujarlo una vez que lo has esencializado en tu cabeza. Pero es que es muy sencillo. Tienes que coger el gesto. Pero esa es otra profesión. Ahora, lo uno o lo otro tiene mucho que ver con la arquitectura. Y es que en un proyecto, en una obra de teatro, en una novela, en general, salvo excepciones, solo cabe una idea. El problema que tienen o que vais a tener con la carrera recién acabada cuando podáis ejercer, a no ser que seáis una persona que puede ejercer, como pasa con algunos políticos, la profesión sin el título, es meter, se quiere meter en el primer proyecto todo lo que uno ha aprendido en la escuela. Todo lo que te han dicho pues sobra. O sea, en la escritura la clave del éxito es lo que borras, lo que quitas, lo que le sobra. Procura que haya una idea, una idea. Y esa idea llevarla hasta el final y meterlo todo en una idea. Y entonces, la persona es una idea, el gesto, el alma, y se trata en la caricatura o en el retrato de captar la esencia de la persona con un trazo a ser posible. Lo menos, lo que tiene un gesto. El gesto. El gesto no engaña. Lo llevamos toda la vida. Sí, pero para eso hay que tener oficio. El oficio hay que tenerlo para todo. Y entonces, claro, la arquitectura requiere oficio y el oficio requiere conocer dos cosas. El proyecto y la obra. No hay un dicho es no proyectes nunca nada que no sepas construir, que no sepas cómo se construye. Y hoy sí se puede. Hoy sí se puede. Incluso hay arquitectos por ahí que hacen un boceto en un avión, se lo dan al equipo y ya se puede. Porque hay tecnología para hacerlo. Pero el problema es dónde lo construyes. Pues no es lo mismo hacer un edificio más o menos sofisticado para una ciudad con presupuesto ilimitado que estar en tu pueblo y hacerlo con el herrero. porque no tienen ni los ordenadores para cortar ni tú a lo mejor los tienes para diseñar. Nunca hace nada que no se sepa construir. Pero me habías dicho otra cosa. No, no, lo de que me flipó de que tú eras capaz de ver a alguien lo esencializabas, lo convertías en línea y lo guardabas y luego eras capaz de dibujarlo y pasar a eso. Sí, yo tengo un problema con mi familia y es que soy un fisgón pero me gusta fisgar a la gente. Entonces voy por la calle y voy mirando y entonces, bueno, los ojos van donde quieres, lo mismo te vas a una minifalda que te vas a unas arrugas de un mendigo. Pero voy como atontado mirando, pero no seas descarado. Cuando hay alguien que tiene un gesto o una personalidad digna de ser pintado o dibujado, pues me quedo un rato así como atontado mirándole. Bueno, hay que fijarse, tienes que fijarse, pero luego ya el oficio te da el punto selectivo que tú ya ves que es el rasgo caracterológico que representa esa persona con un solo trazo. La clave está en intentar hacer en un solo trazo un alma, una vida, con todo lo que llevan. Pero eso es otro oficio y en la arquitectura pues será parecido. Ahora mismo no me acuerdo cómo hacer una simbología o un... Pero sí, sí, cada lugar, cada sitio, cada proyecto tiene su esencia, tiene lo que le hace diferente de los demás. Y ya que estamos aquí, ¿cómo fue esto de llegar al Corral de Comedias? Porque aquí justo se dice lo de la frase esta que comentábamos antes de que como arquitecto estás en un sitio que has contribuido a mantener. Eso me ha pasado en más obras. Pues en el monasterio de Aguilar era el sitio donde yo jugaba de niño y era una ruina que había a lo de mi casa que cuando acabé la carrera pues me tocó pero me tocó porque me metí no porque nadie me... Y bueno, pues promoví una asociación, me moví por los despachos para ir consiguiendo recursos. Pero antes era una... Habíamos hecho una asociación de 500 personas. Es decir, movilicé al pueblo. Y aquí pues me conocían de Alcalá de Henares, me llamaron, estaba haciendo un plan con los edificios previo a la universidad con un equipo de gente que me vino a buscar y de aquí me dijeron que hay un Corral de Comedias. Ya estaba excavado y claro, una excavación más todo lo que lleva si era una ruina a que yo parecía un derrumbe. Y bueno, el estar... Ya ha pasado tiempo, o sea que ya estoy aquí como si viniera de prestado. Pero las primeras veces que había un acto y que estás subido a un escenario de una obra que he rehabilitado es que es muy emocionante. O sea, habitar tus propios edificios o participar en actividades en algo que has concebido pues es muy muy gratificante. Es... Yo creo que es el máximo. ¿Y esto cómo estaba? Pues estaba mírame que no me tengo. Bueno, pasaron años desde que lo vi la primera vez. Había desaparecido el telón, lo de arriba, el techo, las pinturas de Juste y digo, bueno, pues vamos a hacer la necesidad de virtud. Así se ve la cubierta. Y así quedó. Y luego pues hubo que poner unos pilercitos porque ese hierro forjado no aguantaba las sobrecargas. Suplementar sin quitar las vigas todas las maderas. Yo no sé si aquí llegaron las termitas pero Carcoma había de todo. Los edificios abandonados de madera y tapial podéis imaginar lo que son. Pero la excavación pues dio que hay una galería que llega hasta debajo del escenario y en el escenario están unos capiteles de una obra antigua. Todo se recorre y todo se visita. Y ir haciéndolo poco a poco. Yo tenía una máxima cuando rehabilitaba edificios que era la restauración o la rehabilitación a lo tonto a lo tonto. Es decir, como mantenimiento progresivo. Así hicimos la lameda poco a poco. Y a mí no me gusta hacer un trocito y dejarlo acabado sino ir con todo a la vez pero poco a poco. No importa el tiempo que lleve porque además tienes que dejar a la obra que se haga amiga tuya. tú tienes que no llegar esto ya es doctrina eh doctrina social de la iglesia que decían antes. Cada vez que hay una intervención en un edificio histórico hay una violencia. Viene alguien de fuera que lo conoce o no lo conoce con unas ideas con unos materiales con unas técnicas que no son hoy las propias del edificio. Cuanto más blandas sean mejor y más reversibles mejor. Y entonces tienes que ver igual que cuando hay un gran quemado o un gran herido en un accidente la rehabilitación lleva tiempo. Primero le meten unos clavos en los huesos y cuando eso cicatriza atienden a los músculos y luego a la piel. Bueno pues en el edificio es igual. Lo que hay que intentar yo no sé si os estoy contando un rollo pero bueno es... Oye que hablen y que protesten que para eso... Sí, yo voy a levantar la mano cuando crea. Que el edificio que admita que no te rechace y que lo que le adieras le pongas sea para bien de la historia para que perviva para que se use y para que se disfrute pero sin agredir al edificio. Es decir que admita y reciba los cuidados que le haces y no hay no pase como en el cuerpo humano que muchas veces hay rechazo y dice no le han puesto un corazón pero hay rechazo hay fallado fallado entonces bueno pues aquí pues hubo que trabajar la empresa se portó muy bien y fuimos adaptando un poquito el proyecto. Y también aquí se repitió el tema del trabajar con un equipo ¿no? Sí porque estaban los dos chavales que ya son talluditos ahora Miguel Ángel Coso y Juanza que habían descubierto que el corral de comedias estaba en el cine enmascarado por un cine aquí hubo un cine pero antes hubo un teatro romántico y antes un teatro a la italiana y antes un corral de comedias y antes un patio de manzana ahí hay un aposento ahí hay un aposento dos pues eran las casas cuyas ventanas y balcones daban al corral de comedias bueno pues la investigación histórica en las hemerotecas en los archivos que hicieron más la arqueología más los planos nos fueron dando la historia y la trayectoria de un edificio que llega a nuestras manos enmascarado y desecho y entonces se trata de limpiar ¿a dónde lo llevamos? ¿en qué etapa lo dejamos? en todas entonces hay una arriba se ve una viga de madera laminada ¿no? esto que pegan las astillas ¿cómo se llama? tú que eres de construcción sí, laminada yo creo las que van pegadas sí, son láminas pegadas cuando son astillas ¿pero uno es un aglomerado? un aglomerado es con resina pues hicimos una apuesta de unos elementos que suplían lo que faltaba pero que eran legibles ¿no? y dejamos prácticamente la última piel que vimos por la parte de fuera y bueno habíamos planteado una solución tecnológica para el suelo que se pudiera deslizar sobre unas guías pero como estaban las piedras suponía ¿y qué más? y las piedras siguen estando ahí ¿no? y el pozo ¿no? lo que pasa es que ahora está tapado por una por la tarima pero es una tarima desmontable una tarima desmontable creo que se puede quitar hay un pozo ahí sí, está visible con un cristalero claro el corral de comedias está pero está entreverado con el teatro que es la última estructura que quedaba que era lo más conocido y que no lo íbamos a deshacer bueno más cosas que has hecho tú lo que hablábamos también del del cómo escribir un libro y cómo esa capacidad del arquitecto lo digo para que se vayan buscando alternativas a su profesión tú eres capaz de ser dibujante de ser arquitecto y ahora de ser escritor también pero eso es pues tu personalidad los dones que tienes o sea pues uno le tiene que gustar la lectura y escribir y haber leído mucho para poder decir cuando ya te jubilas de la arquitectura ahora voy a ser otra cosa tienes una una gran ventaja y es que pues mira 40 años de ejercicio profesional más la vida previa más la vida familiar más te dan un bagaje una visión de la vida que es de lo que se trata es que te dan una rica experiencia vital haber conocido a mucha gente yo no creo que ninguno de vosotros le pidan hacer una casa con dos baños y en uno de ellos poner dos inodoros uno enfrente de otro pues a mí un cliente cuando le presenté el proyecto me dijo no no pero si yo no quiero olvide yo lo que quiero es un inodoro aquí y el otro ahí pues bueno hacían caquita juntos el matrimonio oye si te haces una casa y te gastas una pasta claro cómo no vas a tener dos tazas o tres o cuatro entonces había un dicho en aquellos tiempos que era el de creo había un cura de Estados Unidos o un obispo que hablaba del rosario en familia y había un dicho que era familia que reza unida permanece unida y estos habían cambiado el el slogan y la familia que caiga unida permanece unida pues a lo mejor yo creo que no se han separado porque claro cuando has tenido el inodoro y dices cómo vas tú con dificultades pues cómo te vas a separar luego dónde vas a encontrar una pareja que quiera tener un inodoro en frente pues eso pasa en arquitectura que te encuentras esconde todo cuando la familia se sincera un consejo cuando os encarguen que os encargarán una casa unifamiliar pedid que venga la señora porque él lo que quiere es gastar poco y salir del trance como buenamente y ella ha visto muchas revistas y el primer choque del arquitecto recién acabada la carrera es cuando le dan el marido un programita de necesidades andar por habitaciones cuéntase bueno pues póngame tres como cuando va a la pescadería o cuatro o cuatro y media y una de invitados y un garaje y un taller para que y empieza a pedir bueno pues esa es la carta a los reyes magos y le dices que venga su señora el próximo día con usted y me dice yo le hago unos números a ver cuánto cuesta lo que lo que me pide con calidades normales y vemos con su señora y la señora viene pero viene acompañada puede que venga con su madre con lo cual el caso está perdido perdido no hay manera de dar gusto a los tres si viene sin la madre viene con revista de arquitectura se venía con el nuevo estilo yo quiero una chimenea como esta que esté aquí y yo quiero esa es la misión del arquitecto dar satisfacción al cliente hacerle la casa que ha soñado y que mejore sus expectativas sin arruinarle sin arruinarle que el cliente o el presupuesto el cliente limitado esa familia aparte de hacer la casa tiene que comer y mandar a los hijos al cole o a la universidad no se lo ponga a estar todo en la casa que somos especialistas en arruinar familia hacer tu proyecto en vez del proyecto que quieren ellos bueno tú tienes que hacer el proyecto que quieres tú pero que quepan ellos claro que estén a gusto que lo identifiquen como esa es otra habilidad una de las cosas que tenéis que desarrollar es la empatía y la capacidad de seducción un arquitecto tiene que ser un seductor tiene que ser un seductor porque si es que si no no hay manera de colocar estos proyectos yo no sé si vais a hacer alguna pirámide o si vais a tener alguien que os la encargue y una pirámide de maya o lo que sea bueno no sé si vais a tener pero tenéis que seducir al cliente eso es fundamental encantadores de serpientes bueno una cosa que tiene buena la escuela o las escuelas es el pico que desarrollan los arquitectos no hay una asignatura que se llame el pico del arquitecto no el pico que que elocuencia como como se vende ni los ni los modistas yo no he visto gente más elocuenta que los arquitectos cuando hablan de sus obras o de las obras de otros con lenguaje de arquitecto donde os enseñan ese lenguaje en mis tiempos ya había algunos pero eran autodidactos pero ojo hay gente que yo no sé de lápiz pero de pico pues hay que desarrollar el pico bien pero con buenos modales no a mi se me ha ido más de un cliente por porque me he dicho no pero si eso no vas a ninguna eso no se puede decir bueno ya veremos como lo encajamos luego hace lo que te dé la gana en la obra engañale un poco no 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 me hagas caso porque esto es fuera de esto es de récord fuera de en estreamen oye que podéis preguntar cuando cuando queráis si no os vamos a preguntar nosotros a vosotros preguntar o puntualizar nos quedan 10 minutos pues preguntales algo mira esta de aquí que está tomando incluso notas aprovecha porque está tomando notas te va a preguntar él a ti ¿puedo preguntar yo? sí vale habías dicho sobre estoy un poco porque dibujo así porque dibujo así ¿me escuchas mejor? sí vale habías dicho de que el edificio o lo en el momento de las obras como que tienes que ver como tú te tienes que hacer al edificio mi pregunta es ¿cómo saber si el edificio te rechaza a ti? sí pues lo sabes fácil porque se empiezan a caer cosas el edificio el edificio es un asesino potencial eso hay que saberlo claro esto es un sexto sentido o sea aquí hay una relación amorosa en un edificio que existe y que vas a rehabilitar con un nuevo uso se da el rechazo viene de sí porque tú llegas ya con unos planos unas fotos y sabes lo que quieres hacer y el edificio te tiene que hacer hay que darle lo que te pide para eso hay que saber leerlo y hay que pasear mucho sin para estar tú te tienes que empapar de aquello y dejar que el edificio te penetre que por osmos este entra forma parte de ti y eso requiere pues documentación paseos enseñarlo darle vueltas y entonces el edificio te considera ya de la familia esa es la parte más difícil yo se haga un libro resumen de mi relación con el monasterio de Santa María General Real desde mi infancia y hay un día en que llego y noto que el edificio me habla y ya no vienes tanto por aquí ya me regaño porque es que ya no iba yo tanto pero es que estaba acabado pero quería que siguiera visitándole porque en cada sitio donde se había intervenido había una problemática y no me valía una solución de aquí para allí porque esto era sillería lo otro era una mampostería de rellet todas esas cosas entonces tienes que conocer muy bien la obra en la que intervienes y luego tienes que quererla o sea tiene que formar parte de ti de tu vida lo va a formar y esa simbiosis arquitecto obra arquitecto es como cuando eres niño en mis tiempos teníamos una pizarra y un pizarrín pizarrín de manteca era bueno porque el pizarrín de pizarra chillaba cuando escribías que era muy molesto pero de manteca daba gusto y yo cuando aprendí a escribir pues me enseñaba mi hermana que era tres años mayor que yo y lo que decíamos siempre es llévame de la mano y entonces te cogía la mano y decía casa y vas bueno se te lleva la mano pero en la obra pasa igual tienes que dejar que te lleve de la mano y para para encajar lo más puñetero es encajar la escalera si quieres que romper un forjado o meter los baños que no sabes dónde ponerles porque en espacios así diáfanos pues no caben nunca los baños y esa es la clave de todo entonces creo que te has respondido la pregunta sabes si llevas el paso con él si llevamos el paso cambiado el arquitecto y el edificio y el edificio tiene tira quiero decir que tiene unas constantes que te condicionan mucho no te deja yo quisiera aquí tengo un muro maestro ahí no no puedo entonces te pone te pone muros es nunca mejor dicho y te jode en una palabra con perdón porque coño si es que aquí le tiraba yo y hacía una esedra o hacía no si es que no puedes no puedes tirarlo entonces te encorseta pero tienes que ponerte ese corsé y ponerte cómodo en él y luego quererle que te interese si no te apetece nada y no te gustan los edificios viejos ni las ruinas pues vete a otra parte de la profesión déjaselo a otro eso nunca a otro no se le deja nada ponte de colaborado o de asesor pero no te vayas de la obra si pilláis una obra no la soltéis ni aunque venga vuestro vuestro padre a decir déjame déjame para adelante ahora no lo metáis todo en esa obra dejar algo para las siguientes y la vida además va a haber alguna guerra y van a tirar a mitad de los edificios o sea que trabajo para arquitectos dentro de 10 o 15 años tal y como está en China y Estados Unidos seguro que nos va a tocar si no gracias por la pregunta alguna pregunta ahí al fondo tú ya debes estar en cuarto ¿en cuarto estás? no, en tercero tercero ¿y qué quieres ser de mayor? que estaba encendido que quería preguntar continuando la pregunta anterior ¿te ha pasado alguna vez que por alguna causa externa o una tercera persona no has podido lidiar con un edificio pero no por el mismo edificio o por ti sino por otra causa externa a lo que es el proyecto si te ha pasado alguna vez alzar un poco más la pregunta extiéndela en sentido de una institución un cliente un ser humano molesto podría ser sí, puede ser un ser humano que a lo mejor por ejemplo lo que son los dueños o los clientes que por es que no me viene ahora un ejemplo concreto por ejemplo lo que estaba hablando de guerras si te pilla una guerra mientras estás proyectando o cuando estás aún en medio de la obra y pues si hay alguna una solución a eso si hay que seguir o si lo mejor es dejarlo es lo que me pregunto yo sí, me ha pasado de todo me ha pasado de todo pues lo que empiezas tú y la acaba otro o sea yo he tenido la desgracia o la suerte de resucitar la ruina este edificio hay que tirarlo pues no bueno me pasó por ejemplo Villa Villa Robledo en en Ellín había un convento de monjas que se fueron las monjas se llevaron las puertas algunas rejas y se hicieron un conventito pequeño con las puertas y las rejas del antiguo y el alcalde estaba desolado porque tenía el centro del casco histórico había el convento de Santa Clara que era la pieza que condicionaba todo el centro claro se lo dijo a un arquitecto municipal lo tienes que tirar y esto no vale ¿quién? tapial y madera porque los arquitectos despreciamos el tapial y la madera la madera suele estar cara comida podrida en las testas etcétera vino otro le dijo lo mismo y al final le hablaron de mí y fui yo y dije joder si está de puta madre pero chico todos los muros tiene los tejados y dice pero mira si es que estas vigas están podridas digo sí pero hacemos una imposta o le hacemos un una mensura que empotramos y la parte que está podrida se la encamisa y tira para adelante ¿y cómo lo hago yo? pues con una escuela taller pido una escuela taller y en vez de hacer el zángano a los chavales por ahí o a a barrer las calles o no que aprendan un oficio y tal oye con muy poco dinero del ayuntamiento del ayuntamiento se rehabilitó para casa de la cultura una otra haces eso y al final pues o hay una sobrina del alcalde o pasan unos años lo que sea y te das cuenta que están acabando con el proyecto que diste tú y lo está acabando otro ¿por qué le vas a hacer? o sea a mí me han levantado obras que había sacado de la ruina porque una vez que las sacas de la ruina ya la gente dice déjame a mí pero lo difícil es que te admita el yo la lameda de su nano la acabé Esperanza Guerra no se echó bueno había una chica que quería hacer un búnker en el búnker de Miaja un espacio de la guerra civil con todo lo que era el cuartel general que había muebles aquí muebles allá pero bueno la política ¿no? me ha pasado de todo en las obras y lo que no hay que hacer es desfallecer siempre tú lo que has hecho hazlo bien y luego Dios dirá normalmente Dios le pilla distraído y hace así y viene otro que es más favorable ¿alguna pregunta? ¿más? que es una lesión ¿no? alumnos de arquitectura dos arquitectos de un escenario me voy a estar aquí dos payasos la sesión es gratis os habéis librado de una clase o dos que a lo mejor eran una lata y estamos tan ricamente aquí que hace frío en la calle la última pregunta y nos vamos sí no, no que digan los bueno se escucha ¿no? vale que mi pregunta es cuando tú vas a hacer una rehabilitación adquieres el conocimiento de la obra la que vas a rehabilitar pero cada persona interpreta la historia de eso de por ejemplo por un monasterio o algo cada persona lo puede interpretar de una forma diferente toda esa información o sea hasta qué punto o sea ¿cuál es el límite entre lo que tú quieres hacer en ese monasterio y lo que en realidad es? o sea porque no sé si me explico perfectamente vale sí vamos a ver tú quieres hacer normalmente te dan un edificio en el que no cabe el programa de necesidades que te plantea la institución el programa de necesidades siempre te hacen trampas no 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 es que hacen trampas es que son peores que la madre de la señora que viene a la casa porque como el dinero no es suyo y paga padre pues lo que se les ocurre lo quieren meter han visitado un centro en Barcelona que es la leche y ya lo quieren para mi pueblo yo lo quiero lo quiero para mi pueblo revientan o hacen estallar el programa de necesidades lo que cabe cabe y lo que no hay que sacarlo bajo cubierta o en los sótanos y si no se ponen a hacer sótanos porque el cimiento no baja se hace micropilotaje entonces hay que ponderar como demonios se mete el programa de necesidades sin destruir forzar alterar o alterar tiene su cosa pero los edificios son para lo que son esto es un teatro y es lo fundamental si le sacas de teatro porque es una forma que condiciona mucho la función con los monasterios no porque normalmente los conventos y monasterios como va a pasar aquí con los edificios alcalainos con los colegios son edificios con tenedor a veces la crujía es un poco pequeña porque seis metros de crujía te salen espacios muy alargados pero todo tiene su truco o sea porque depende donde pongas si pones en la parte alargada en una sala el profesor o el pues bueno no están demasiado lejos ya es como los distribuyes pero vamos honestidad conocimiento lealtad cuidado tiempo largo sabes hay una serie de principios éticos fundamentalmente que es profesionalidad yo cuando empecé el monasterio de Aguilar no no sabía de rehabilitación y tenía un asesor que era Santiago Amón que tenía principios porque había estado en el congreso en Quito en una serie de encuentros de patrimonio y conocía muy bien la normática pero es que me llevé a Fernández Alva a que viera el monasterio a ver que me decía y a Fernández Ordóñez que era ingeniero entonces yo procuraba que me aconsejara alguien y visitar obras de rehabilitación que se estaban haciendo aunque la suerte que tuve es que coincidí entrar en rehabilitación cuando llegó la democracia y ya nos enterábamos cómo se estaba rehabilitando en Italia por ejemplo siguiendo ya que estamos en Alcalá de Henares Bolonia antes de lo de Alcalá estaba restaurando los edificios contenedor para ampliaciones de la universidad y a mí me sirvió mucho el modelo de Bolonia y cogía la revista de arquitectura y veía lo que escribían los arquitectos que rehabilitaban Bolonia etcétera incluso fui a Bolonia a ver alguna de las restauraciones que estaban haciendo entonces bueno había un arquitecto en el ministerio que le llamaban El Negro que era el hermano el padre de García Grigna José Luis García Fernández que se había dibujado las plazas y muchos edificios de España y que estaba rehabilitando el monasterio de Bujedo de Juarros en Burgos y yo me fui con él y hablé con él y va a ver al ministerio y va a ver al ministerio y decir asesorarse preguntar a los que saben visitar cosas ver empaparse y sobre todo empaparse del edificio el edificio hay que recorrerle a todas horas y enseñarle y dibujarle y acariciarle y leer todas las cicatrices que tiene y luego hablarle cuando vas por allí pues tienes que ir hablando sola con él la gente piensa que estás chaveta un poco chaveta así pero tú tienes que hablar hablar con él y pídeme tú dime qué necesita pero yo tengo que hacer una escuela y llegar a un un intento una pregunta bien porque si no ya sabéis que os preguntamos a vosotros si ya estamos no han dicho que tenemos ahí un poco de margen usted por lo que ha expresado en la charla relaciona el arquitecto con algo mucho más subjetivo como un simbolismo hacia lo personal lo que roza el alma es algo que heredas con la experiencia o que tienes que nacer con ello me refiero en la universidad de diferencias entre más asignaturas como subjetivas y más técnicas y hay gente que a lo mejor no termina de entender esa subjetividad es algo que naces con ella o en que nunca a lo mejor vas a llegar a tenerla por no tenerla o algo que se desarrolla con el tiempo como usted dice al hablar con los edificios con de todo hay en la viña del señor hay gente que le veis en la escuela se sienta en el tablero y coge hay gente que al cabo de dos años explota porque algo se mueve en el alma cuando un amigo se va y entonces depende de tu momento y del tipo de obra yo recuerdo un compañero que lo ha sido un arquitecto bastante conocido José Manuel López Peláez Morales llegó verde a la escuela teníamos de catedrático a Oiza yo recuerdo un día en segundo que vino a clase de proyectos a los tableros al aula grande y traía de plastilina una iglesia que nos había encargado a Oiza pero que a mí me pareció un descubrimiento y dije pero si es que tiene alma esto ¿cómo tocó él el alma? no lo sé no le he preguntado nunca pero te juro que el día que encuentre a José Manuel López Peláez Morales le digo José Manuel ¿cómo diste con aquella iglesia? porque es como dar con la piedra fiosa nunca se sabe en alguna medida también somos tauríes estamos con las varitas pero el manantial pues a veces das con él y a veces no hay proyectos que estás estás obtuso y hay otros que los ves desde el principio pero como usted ha dicho es cuestión de tiempo básicamente pero yo creo que también está en la pasión en la vocación pues yo tenía compañeros que eran arquitectos solo y perdona que diga arquitectos solo yo tenía otros otros elementos pero todo ayuda es decir toda la riqueza espiritual conocimiento todo lo que has leído todo lo que sabes todo está ahí para ayudarte es decir todo el cine que has visto todo lo que has viajado todo lo que has dibujado por ahí todo es bagaje y entonces el bagaje te ayuda no sé quién dice que las grandes novelas las grandes obras de arte vienen de muy dentro y además incluso a veces con sufrimiento que cuando un arquitecto un escritor se mete en problemas y cuando se mete en problemas significa que tiene que ahondar más en sí mismo y desnudarse más para poder sacar adelante la obra a los hay algunos que le sacan el oficio la rescata y otros que tienen que ir hasta las hasta las profundidades hasta los abismos entonces en arquitectura pues sí yo he visto a la gente sufrir haciendo los proyectos porque estaban muy adentro ahora tampoco lo toméis tan a pecho quiero decir que el edificio se tiene que tener tiene que ventilar no tiene que tener goteras la escalera tiene que estar donde está y el portal las cosas tienen su sitio también ¿una pregunta? mira que nos queda una última que es gratis puedes cantarla puedes proclamarla desde ahí arriba ¿a dónde crees que va a llegar? ¿cuál es que va a ser como el siguiente paso por el cítico de arquitectura? ¿a dónde va a llegar? ¿a dónde va a llegar? no sé como 50 años ¿en qué va a cambiar? ¿en qué va a cambiar? hombre yo no tengo una varita mágica yo creo que la arquitectura de momento tiene que apoyarse en el suelo tendrá que tener cimientos y estructura a lo mejor con esto de los las máquinas estas que hacen proyectos pero no proyectos casas pero no las impresoras entonces igual se hacen la edificio por impresora el proyecto te ponen unos electrodos y te pasan una revista para que vayas dando estímulos y te saca el proyecto hecho y al final hay una fábrica que estás sacando como chulo pero para eso ya lo están haciendo y no hace falta arquitecto yo pienso que el futuro de la arquitectura será cada vez más rehabilitación porque obra nueva yo me di cuenta a tiempo y me fue bien obra nueva creo que la población disminuirá en Rusia está disminuyendo la población y en España tenemos que recurrir la inmigración en China ya han parado porque era hijo único y la empresa ha quebrado una vez que quebre la empresa esta a ver quién construye a ver quién construye en China entonces no te preocupes tú como dice este entrenador de la letra partido a partido proyecto a proyecto proyecto a proyecto eso sí procura ver qué es lo que se lleva y lo que está de moda para no hacerlo y te irá mejor porque no te frustrarás como intentes ir a la moda te frustras que si alguna vez has sentido como miedo a la hora de iniciar un proyecto me explico tú eres o sea tú tienes tus conocimientos y demás pero si te han sacado de tu zona de confort y has como tenido más inseguridad o sea no en todos los proyectos tienes la misma seguridad ni piensas que te van a salir tan bien o demás en plan se ha sentido esa inseguridad o ese miedo a la hora de iniciar un proyecto no estoy entendiendo casi nada porque estoy casi eso creo que te dice que en el momento que te vas a enfrentar a un proyecto que ante qué miedo estás enfrentado y eso que tú se supone que tienes ya un conocimiento el miedo mayor es que no me lo encarguen pero nadie que lo encarguen o que lo puedes tener pero en los concursos no tienes nada y eso es un terror el terror es en blanco en blanco ¿cómo se vence este miedo? la cuadrícula tú haces el cardo y el decumano luego ya los torcéis ahora la arquitectura es torcer los ejes sacar un pico al edificio una proa y luego una cubierta así cosa que es la cuadratura yo cuando veo esos edificios pero como demonios con lo difícil que es hacer una pared vertical aplumada la hacemos torcida con lo difícil que es hacer un tejado o dos aguas o una terraza que te va con el agua pues cogemos una chapa y tal y el ordenador te da miedos pues no lo sé no lo sé yo he sido bastante atrevido pero partiendo de cimientos paredes verticales la trama o sea cosas a las que agarrarte el terreno el lugar que te dice el lugar la arquitectura del lugar que hay por allí porque hay un dicho en España que es donde fueres haz lo que vieres yo creo que vale también para la arquitectura porque las ciudades la ciudad del 19 el ensanche en Barcelona el plan Castro en Madrid lo del Marqués de Salamanca hay ese Madrid que cada vez que lo recorro me parece más hermoso está casi todo rehabilitado pero las ventanas son parecidas entonces hay una armonía te cascas un edificio en medio y es un remiendo que haces no vas a hacer lo mismo por mimetismo pero mira que tiene la arquitectura salidas para armonizar con los materiales que quieras y es que no hay ahora limitaciones tenemos exceso de material en la paleta antes tenías los artesanos y los materiales que había esto es de estuco pues eso lo acabará pero también aportaban un lenguaje o unas formas que tenían ellos en sus manuales y tú los cogías pues miedos yo voy a tener miedo al miedo a que no te lo encarguen si te encargan algo que supera tus fuerzas búscate un colaborador que sepa hacer lo que tú no sabes para aprender con él incorporarle contigo o sea un proyecto estupendo casi nadie te dice que no yo veo arquitectos buenos españoles que sale una obra como de un aeropuerto y van a hacerse la mayor parte del curro pero le va a dar los planos fundamentales el francés o el inglés que es al que han buscado oi ya que estamos en una escuela de arquitectura y que tú que les dirías de lo que aprendiste en la escuela de arquitectura y lo que aprendiste fuera de la escuela bueno yo tuve la suerte de tener un gran maestro que fue o hizo y entonces yo era delegado de asignatura y a mí me dice ya me llamaba en la escuela el gran peritis lo cual cuando dice a mí me decía el gran peritis yo me iba para arriba crecía entonces yo no me perdía palabra y cuando iba a corregir a otro tablero pues había que me iba ¿por qué? pues y trabajé con él cuando se presentó el concurso de la ampliación de la universitaria en Clanto Blanco y lo pasé muy bien en su estudio me ofreció trabajo pero no pagaba y yo tenía necesidad para seguir la carrera y vivir de ganarme la vida desde antes de empezar la carrera pues yo llegué a Madrid de oficinista con una particularidad que tuve la suerte lo que es la vida de encontrar trabajo en una editorial que era editorial Magisterio Español Magisterio Maestro en la calle Cervantes esquina Quevedo en frente de la casa de Lope de Vega recuerdo que en la puerta de Intel de Lope de Vega que podéis ver cuando vayáis a la calle Cervantes pone parva propia magna magna aliena parva lo pequeño si es de uno es grande lección para arquitectura no hay obra pequeña un kiosco cualquier obra es importante porque es tu obra una casita lo que sea no hay y magna aliena parva lo que es grande de otro es pequeño esa era la máxima que leías tú cuando salías que lo oí no salí desde la ventana de mi despacho en la calle de Cervantes tenía yo la casa de Lope de Vega que salía Lope todas las mañanas al balcón y me decía Periris estás perdiendo el tiempo escribe no hagas arquitectura escribe y arquitectura estaba yo tenía preu no tenía preu tenía seis años de bachiller pues tuve que hacer el preu en el Ramiro Mato nocturno el selectivo San Alberto San Alberto Mano nocturno el ingreso durante la mili y la carrera trabajando entonces me acostumbré a hacer tres o cuatro cosas a la vez e intenté hacerlas lo mejor posible a la vez no quiere decir al mismo tiempo en el mismo día no sé que me habías dicho pero no te había preguntado yo que habías aprendido que crees que habías en la escuela y que fuera si en la escuela aprendí mucho y fuera también me enseñó mucho el monasterio el monasterio he aprendido la esencia de la arquitectura del muro de la buena arquitectura histórica el ritmo el muro la potencia del muro la bóveda la sabiduría de la arquitectura y que tú eres muy románico bueno el románico es otra cosa es una afición colateral porque alrededor el monasterio tenía unos orígenes románicos y perrománicos y luego alrededor del monasterio había cien iglesias románicas y ahí y entonces bueno pues esa es una pasión adherida por ser arquitecto y por ser de allí y eso es lo que tú tienes entonces en secreto y que no lo digáis por ahí yo he tenido la suerte en la vida de volver a la infancia para restaurarla es decir el Proust va a la búsqueda del tiempo perdido y lo encuentra en una magdalena que le devuelve sabores de la infancia pero yo he tenido la suerte de volver a la infancia para restaurarla no solamente para restaurarla sino para darle vida porque una restauración o una rehabilitación sobre todo como los que se han hecho en Alcalá o aquí es resucitar edificios dándoles una vida nueva y entonces bueno pues yo he tenido esa suerte porque me he metido en líos y he salido y eso es muy muy gratificante en la vida señor director como quieras oye no se ha ido nadie de esta clase todavía no se ha ido no pero porque están les hemos atado es que los de la universidad se le ocurran o sea están todos agarrados a las patas por eso no querían poner las sillas aquí porque les tienen agarrados atados con el bozal y el cinturón de seguridad y no tienen la llave pero tú les puedes desatar claro para seguir aprendiendo bueno es que ha sido un placer María yo creo que hemos disfrutado todos muchísimo y yo creo que también hemos hecho que se levante que se levante ya ya habéis terminado hombre un poco más ¿no? estamos en un teatro nos teníamos tendríamos que salir y volver a entrar eso es lo que procede eso es lo que procede en un teatro claro y que nos pidan un bis o sea porque que tengáis mucha suerte que ganéis algún concurso que otro y tengáis trabajo y si no haceros modistos diseñadores de automóviles la arquitectura vale para todo sí tiene muchas salidas un buen matrimonio todavía arregla las cosas muchas gracias muchas gracias gracias